Cual rey te ha cuido un victorioso, y aun guardas muy seduzamente, el tiempo en gozo del Señor. Sé que el camino ha sido largo, de muchos días tormentosos, que muchas veces te has cansado. ¡Aleluya! Vamos a iniciar el canto porque queremos honrar a quien el honor merece. Las pruebas te han hecho más fuerte, cual rey te ha cuido un victorioso, y guardas muy seduzamente, el tiempo en gozo del Señor. Sé que el camino ha sido largo, de muchos días tormentos, que muchas veces te has cansado, y no has querido continuar. Pero tu mirada y confianza, en el Señor siempre es tan puesta, eres quien renova tus fuerzas, para el camino de tu amada. Y como el buen apóstol Pablo, la buena batalla pelear, hoy el Señor te ha concedido cincuenta y uno celebrar. O en ciervos fiel y obedientes, el Señor te ha concedido a muchos más, que en sus caminos firmemente, puedas llegar hasta el final. Y al resonar de la trompeta, puedas tu nombre escuchar, sé que el camino ha sido largo, de muchos días tormentos, que muchas veces te has cansado, y no has querido continuar. Pero tu mirada y confianza, en el Señor siempre es tan puesta, eres quien renova tus fuerzas, para el camino contra el mal. Y como el buen apóstol Pablo, la buena batalla pelear, hoy el Señor te ha concedido cincuenta y uno celebrar. Y como el Señor te ha concedido cincuenta y uno celebrar, hoy el Señor te ha concedido cincuenta y uno celebrar, hoy el Señor te ha concedido cincuenta y uno celebrar. Y como el Señor te ha concedido cincuenta y uno celebrar, hoy el Señor te ha concedido cincuenta y uno celebrar. Y como el Señor te ha concedido cincuenta y uno celebrar, hoy el Señor te ha concedido cincuenta y uno celebrar.